La reina del pacífico deja muy claro a qué interés sirve Adela, una entrevista que le sale muy mal, en donde la invitada deja muy claro para qué sirve el programa de Adela en donde intentaban sacarle unas declaraciones en contra del presidente Obrador. Le salió muy mal el tiro por la culata, pues arrancamos con la información, en donde el presidente aseguraba, apenas mencionaba que los medios de información en la Ciudad de México tenían una campaña muy fuerte en contra de la Cuarta Transformación y él hablaba acerca de que lo hacían para ingerir, tener injerencia en las elecciones del Estado de México y Coahuila. En donde Adela Michagente recibía también dinero de Elba Esther Gordillo. Bueno, ahora una propia invitada que siempre le sucede esto a Adela cuando quiere culpar al presidente a hablar de los grupos del crimen. Bueno, pues ahora la están culpando a ella también por ser parte de, por intentar silenciar, por hacerse la que no sabe, la que no vio, la que no se entera, incluso pidiendo pruebas para exonerar. Para ella intentó exonerar a Felipe Calderón de las acusaciones. Y es que mire, esta chayotera, pues habría, mire la campañita que traen los medios de información, los tipos de comentarios que se avienta, asegurando que el presidente tartamudea, que el presidente es tibio, que se ve, se ve al ocultar, oculta cosas en sus declaraciones. Miren nada más. Pues resulta que en su mañanera de ayer, el presidente López Obrador, con monosílabos y tropezando en su propia narrativa, se rehusó a enfrentar la evidencia de que su gobierno usó Pegasus para espiar a uno de los suyos. Pues ahí lo tiene familia, cuando usted ha visto que el presidente tartamudea, que el presidente se traba en una declaración, que lo hacen sudar, mentirosa, vieja, mentirosa. Y es que resulta, gente, que la fiscalía está dando 61 órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y su círculo cercano, entre ellos, la esposa, en donde la norma piña la habría descongelado las cuentas bancarias. Bueno, ella, orden de aprehensión y también a tres hermanas y un hermano. Además, ¿no? Todos ellos juntan 61 órdenes de aprehensión, en donde, pues ella tiene, acaban de contratar a una cercana para estar al Consejo de la Judicatura. Algo muy relevante que Adela no dice. Juez ordena la aprehensión de la esposa y hermanos del superpolicía, así de simple. Y todavía vienen a mencionar los panistas, que quieren que el presidente lo quiten, se le juzgue, lo quiten de la presidencia. Que por actos repetitivos, por no hacer caso a las declaraciones de la Suprema, de la de quitar el decreto, en fin. Y bueno, pues le dan su cachetada guajolotera. Mire cómo le contestó la propia reina del Pacífico, señalando, bueno, ¿para qué me vienes? ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me preguntas? ¿Qué es lo que quieres sacar? ¿Cuáles son tus declaraciones? Y te estoy señalando que yo conocí a Felipe, que de propia voz sé que estuvo con el grupo del crimen. Mire nada más las cachetadas. Bueno, por eso, tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno. Si el gobierno no lo permite, va a seguir pasando. Si el gobierno no lo permite, no va a pasar. ¿Y cómo le dices al gobierno que no se... No se... No se involucre con ellos. Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? ¿Lo hizo? Pero los Estados Unidos... Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? ¿Lo hizo? Lo intentó, ¿no? No. ¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también. Es muy grave lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo? 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 A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues no, no. Entonces, yo no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues fue él el que le declaró la guerra al narco. Reconocer que hay ciudades, hay estados dominados por el narco, que ponen a los presidentes municipales. ¿O no es cierto? Sí. Bueno. Sí. Entonces, tú dices que solo fue un eslogan. Ajá. Ok. Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. Pues son muy declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que un expresidente. Y de todo lo que hemos hablado. ¿De qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a querer el público y cuál no? ¿Tengo pruebas? ¿Tengo un papel firmado? ¿Tengo grabaciones? No. ¿Por qué no puedes grabar? ¿Por qué entonces me preguntas? No, yo te he estado preguntando. ¿Lo viste? ¿Te consta? ¿Tú me estás haciendo preguntas si no tengo pruebas? No, no. Exacto. Pero a lo que yo voy es, yo te he dicho, ¿te consta? ¿Lo viste? ¿Lo hiciste? ¿Te consta? Y me acabas de decir que estoy haciendo una declaración muy fuerte en contra de Felipe. ¿Y te consta? ¿Sí miraste el juicio contra García Luna? Ahí mencionaron a Felipe también. Sí. ¿Y a López Obrador? Bueno. ¿Les consta? Pero lo están mencionando. ¿Y les consta? ¿Tienen el papel firmado? No. Cuando yo te pregunto si te consta, si lo viste, lo viviste. Porque lo vi, lo viví, lo oí. Pues ya lo tiene familia. Imagínese esta vendepatria, ¿no? Adela Micha, que recibía Chayote, de los expresidentes y también de la propia Alvester Gordillo. Donde se está revelando que recibieron regalos, regalazos entre reloj, champán y otras cosas, ¿no? Eso es lo que se sabe. Bajo bajito del agua, imagínese todo el recurso que se clavaban. Pues ahí la tiene. Imagínese para desesperar a su invitada señalando. Bueno, entonces, ¿para qué me estás invitando? No me pidiste pruebas para otras declaraciones. Entonces, toco el tema del borolas y brincas, Adela. Esos son los intereses a que está sirviendo. Y todavía se atreve a decir que también el presidente estuvo involucrado. ¿Cuándo? Fue con maña. Fue pactado para decir que Andrés Manuel está involucrado. Y después, el abogado se tuvo que echar para atrás porque no tenían pruebas para vincular. Y los propios testigos del juicio señalaron que Obrador no tenía nada que ver. Y eso no lo dijo Adela. Imagínese nada más vieja mañosa. Esto era lo que el presidente apenas mencionaba acerca de los medios de información que trae una campañita para a ver si sacan algunos puntos a favor del PRI en el Estado de México y Coahuila. El taxi, Uber, venía escuchando un noticiero de radio y todo en contra de nosotros, todo. Pero que están desatadas todas las estaciones de radio en la ciudad. O sea, siempre hemos hablado de que están en contra, que le cambian de noticiero y todo es en contra de nosotros, del gobierno, como nunca. Pero ahora, aunque parezca increíble, es mucho más en estos días. Y la única explicación lógica es de que están queriendo influir en las elecciones del Estado de México. Por eso le están subiendo, porque como el Estado de México está muy cerca, es parte de la ciudad. Pues se lo tiene familia la declaración del presidente que día a día tenemos que enfrentarnos a esta desinformación. A los voceros pagados que recibían beneficios y que siguen recibiendo dinero de los gobiernos del PRI. Pues esta es la información que le pareció calladón de boca. Ya mejor ni la invita, ¿no? Ya para la otra no la van a invitar. Pues ahí está la información. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.